Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno en este video les voy a enseñar como completar el desafío oculto de los osos vs los gnomos Que como saben en el canal yo les he traído todos estos desafíos ocultos, bueno para que los puedan completar si aún no lo han hecho Pero antes que nada les quiero decir que si este video les es de utilidad no se les olvide suscribirse, dejar su like Y obviamente utilizar el código Jacobo en la tienda de Fortnite que en serio es de mucha ayuda para seguir creando contenido como este Ahora una vez dicho lo siguiente pasaríamos al modo de solitario que como saben pues obviamente podemos completarlo en cualquier modo de juego Pero en esta ocasión me encuentro solito así que lo voy a completar solito También les quiero decir que hace ratito lancé dos videos anteriores a este, uno de todas las skins filtradas y de los cosméticos que tendremos gratis Y el segundo todos los cambios en el patch 12.50 hablando del nuevo evento y de los teasers filtrados de la temporada 3 de Fortnite Así que vayan a ver ese video que viene bastante cargadito Bueno para completar este desafío que vendría siendo el de los osos vs los gnomos hay que venir al apartado de Alameda afligida como estarán viendo ustedes en pantalla Y aquí mismo estarías viendo ahorita en donde te estoy marcando casi casi abajito de lo que vendría siendo esta de espectro vs sombra Bueno también aquí hay que venir, de hecho miren viene alguien conmigo a esta ubicación De hecho es la montañita arriba de lo que vendría siendo este Ojalá que este vato no me mate, me va a matar, lo más seguro es que me mate Bueno aquí estaríamos viendo esto, esperemos que no me mate, déjame tranquilo por favor Y simplemente para el de este hay que desarmar a los ositos Amigo no me mates, una vez desarmando a los ositos hay que desarmar Y bueno simplemente hay que caer aquí, perdonen lo que pasó en la partida anterior Pero la verdad es que no entiendo por qué la gente es así Pero bueno simplemente hay que desarmar a los ositos que ustedes lo están viendo en pantalla Yo ya los desarmé y ya nada más me quedaba por desarmar a lo que vendrían siendo a los gnomos Los desarmamos y ya estaríamos completando este desafío Que nos estarían dando 15 mil puntos de experiencia que la verdad es que son un montón Y ya así ya tendríamos este desafío completado No podemos romper a estos monitos pero ya así tendríamos La verdad es que la pelea entre ellos se ve que va a estar bastante cargadita Pero bueno simplemente esto sería todo por el video de esta ocasión De este mismo desafío correspondiente Te recuerdo que si el video te gustó no se te olvide de dejar tu like Suscribirte a este canal y obviamente compartir este video con todos tus amigos También ve a ver los dos videos anteriores que subí donde estamos hablando de los teasers Y de lo que se podrá venir en la temporada 3 Aparte de que te enseño unos audios filtrados del nuevo modo de juego y del nuevo evento papaya Y también ve a ver el de las skins filtradas para que vayas guardando esos pavos Y te compres la skin que tú más quieras Así que ahora sí nos veríamos en la próxima Bye bye amigos Bye bye amigos